Si el Madrid hubiera perdido la liga, no íbamos a jugar más los partidos. Eso es lo que la gente de la prensa dice y quiere ver el Madrid perder, pero vamos a luchar, no nos vamos a rendir nunca. Es claro que nos pone complicado el empate de hoy, pero vamos a luchar. Eso de sentenciar el partido no existe. Llevamos mucho tiempo jugando al fútbol y sabemos que en dos minutos, tres minutos, te puede cambiar el partido. Queríamos marcar goles, pero hasta el final del partido, queríamos ganar el partido. Sí, son nueve puntos, pero vamos a pelear. Como somos el Madrid, vamos a pelear, porque es lo que hay, lo que nos resta, pelear.